Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a XT Negocio. En nombre del titular de este programa, Fernando Vargas, les doy la más grande bienvenida a XT Negocio, un programa que se enfoca en hablar acerca de marketing, campañas publicitarias, todo lo que tiene que ver con la promoción de grandes empresas, bueno también pequeñas y medianas empresas y como siempre nunca me deja morir sola, en esta ocasión conmigo no está Pilar Mendoza, ha estado conmigo en otros programas, sino en esta ocasión está conmigo una de las colaboradoras de XT Negocio, Alix Hernández, ¿cómo estás? Bien, contenta, ombligo de semana. ¿Qué tal te ha tratado el frío? Muy mal, muy mal estos días. Nos va a causar una enfermedad. Están helados, helados. Y bueno, nos va a estar acompañando en este programa y bueno, si es la primera vez que nos ven, más o menos les explico un poquito acerca del primer bloque. En este primer bloque nosotros lo que tratamos de hacer es darles las noticias acerca de marketing, de campañas publicitarias que últimamente han estado lanzando estas grandes empresas y las cuales también hemos estado publicando en lo que son nuestras redes sociales. Les recuerdo, es XT Negocio en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bueno, Alix, cuéntame de qué nos vas a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de Chocolata Abuelita porque está cumpliendo ochenta años de estar en el mercado. Qué rica para estos fríos, ¿no? Exacto. Además, ¿quién ha tomado Chocolata Abuelita? Y justo viene la temporada más fuerte para ellos, que es la temporada de Candelaria, febrero, tamales. Entonces, justo en la gordura también. Justo en la gordura. Y bueno, la gerente de marketing, Claudia Buenrostro, nos explica la estrategia de marketing que han llevado a cabo porque es una empresa que lleva muchos años en el mercado. Es veracruzana. Bueno, inicialmente era veracruzana. Empezaron como la azteca y vendían chocolate Carlos V, Morelia, frescas. Y después se muda a la Ciudad de México, se vuelve parte de Nestlé y entonces diez años después comienzan con el Chocolata Abuelita. Y se consideran, o más bien ya están posicionados como líderes en el segmento de chocolate de mesa debido a que su marketing, o más bien como su eslogan, le tira a unir a las familias. A que todas las personas que estén alrededor de la mesa y huelan el café, se acerquen y convivan. Entonces, siempre le han tirado a esto, pero ahora en un mundo pues digitalizado y también de personas muy jóvenes como nosotros, que tal vez no nos enamoramos tan fácil de un producto, pues apuesta a justo los públicos jóvenes como pues por canales digitales, redes sociales. Entonces, no sé, hacer recetas, subirlas a internet, YouTube, Instagram y Facebook, que son sus plataformas más fuertes. Y también darle un refresh a la marca constantemente para que no pierda relevancia en el mercado, porque sabemos que no puede seguir teniendo la misma estrategia porque vaya, el mundo va cambiando y las formas de pensar y el mercado y demás. Y también escuchar a sus clientes porque pocas marcas lo saben hacer y ellos consideran que para construir un verdadero plan de marketing hay que escuchar a sus clientes. Y otro es pues subirse al trencito de las ventas por internet que a pesar de que es un producto vaya, pues de cocina, ahora también lo puedes pedir, no sé, en la plataforma de Walmart y te llega ahí al pick up. Sí, o sea, nos facilitan realmente a estas generaciones al poder consumir estos productos. Y bueno, quién no, y más en esta época de ahorita de frito, un chocolatito a quien no se le antoja. A quien no se le antoja, apruebenlo. Y bueno, por otra parte también, y un poco enlazado a lo que es la Navidad, que pues para muchos es una época favorita y no tan favorita, muchas marcas se suben al tren de esta temporada y la cual es, eh, abundan muchísimo en lo que es la publicidad. Sí. O sea, en todos lados ves publicidad de Navidad. No habíamos terminado apenas, bueno, ni era 3 de noviembre y ya habíamos terminado. Y habían sacado un buen de campañas ya. O sea, todavía no terminaba Halloween, día de muertos y bueno, en las, en los centros comerciales ya habían esferas, arreglitos para Navidad, las dos navideñas. El arbolito y tus muertos. Sí, y saca los juguetes y todavía no llegan ni los reyes. Exacto. Y bueno, pues en esta ocasión, como muchas, como muchas marcas han estado lanzando estas campañas de Navidad, pues lo que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, eh, también se subieron a esto, lanzando un pequeño cortometraje de Stop Motion, la cual va dirigido a, a causar esta conciencia de cómo cuidar al medio ambiente y cómo se han estado acabando es, estos espacios en los cuales les pertenecen a los seres vivos, a los animales. Sí. Y cómo han estado deforestando estas zonas. Entonces, aquí lo que ellos muestran, eh, es pues cómo las personas se van uniendo. Además, un dato súper interesante y súper padre es que uno de los que realizaron, eh, esta campaña. Sí. Eh, fueron parte del equipo de la película de Isla de, Isla de Perros. No sé decir eso, ¿no? Esa película es divina. Es hermosa. Sí, no, o sea, causó muchísimo impacto. Además, tuve la fortuna de poder ir a verlo a la Cineteca. Entonces, eh, vamos a verla por fi, Frida. Vamos a verla. Their world is disappearing. And we are the last generation who could save it. Together, we can adopt a better future. Mientras estaba el video, estábamos comentando que, que pues lo había ido a ver a la Cineteca y que realmente nos gusta cómo, cómo van a entender el mensaje. Además, estas, estas caricaturitas, o sea, hechas con, ¿qué será? ¿Cerámica? No, perdón. No, 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 no es cerámica. Es, es, eh. Como tipo plastilina, pero no plastilina. Sí, no es plastilina porque en realidad no es eso, pero pareciera que lo es. Entonces, o sea, son, son muñequitos de este vuelo que van moviendo cada escena para que se logre los movimientos. Vaya, para que se vea como una escena de corrido. Sí, no, está, está muy padre. Como podrán ver, eh, realmente el video no muestra nada navideño, no muestra un árbol de navidad, de esferas, ángeles, o sea, nada, nada, nada que ver con esto. Lo que ellos quisieron lograr y lo que querían dar a, a mostrar a todo el público es que, como ahorita muchas marcas están lanzando su publicidad de navidad, mucha atención de esta, eh, se base a las redes sociales y todos estos medios donde nosotros vemos las promociones. Entonces, como ellos ya estudiaron el que toda la gente anda viendo qué regalarle a sus seres queridos. Sí. Ah, pues qué mejor lanzar un video para crear esta, pues sí, esta conciencia de, de, de lo que tenemos que ayudar al planeta, ¿no? No, claro, y justo en, en el momento más, más fuerte, digo, siempre ha habido, pues sí, como maltrato, hemos deforestado, hemos dañado áreas verdes y ecosistemas de, de animales y demás, pero considero que siempre va a ser importante que hayan este tipo de campañas para que la gente vaya, crea conciencia de, pues, de lo que estamos haciendo, porque en realidad creo que nadie o mucha gente sigue sin tomar conciencia del daño que estamos haciendo y de las repercusiones que, que ahora hay y más adelante habrán más. Sí, y además qué inteligente de parte de la fundación, ¿no? Aprovecharse de esta temporada en la cual está lleno de puros clichés navideños en todas las marcas. Y meterlo diferente. Para poder lanzar algo muy diferente, pero que, pues, es para un bien en el planeta. Y, bueno, esta es la segunda nota del día. ¿Y cuál es la tercera? Pues que Walmart, Walmart, se salió, decidió renunciar al buen fin y entonces crear su propio programa de descuentos, que es el fin irresistible. Entonces comienza con electrónica y electrodomésticos, son descuentos considerables, vaya, pero decide salirse del buen fin y ahora es competencia directa. Claro. Porque, vaya, es una cadena bastante grande, bastante fuerte y, pues, por lo regular en donde consumen productos justamente son en centros comerciales. Y con ello también viene SAMS y vienen otras, otras cadenas que también deciden como, ok, el fin irresistible y entonces, pues, le va a ir mal al buen fin tal vez, no sabemos, pero incluso empezó una semana antes. Bastante interesante. Además, él estaba viendo y lo que hicieron muchas personas es aprovechar estos espacios de televisión para poder lanzar sus promociones. Imagínate cuánto no les han de cobrar. Además, en una hora muy vista por muchas personas, en este caso, bueno, yo en la mañana, mi mamá está acostumbrada a ver las noticias, entonces es lo que le estaba comentando y de cuánto no le han de haber cobrado a FAMSA por promocionar su buen fin. O sea, fue como de, no, hombre, o sea, cuánto no han de haber invertido. Sí, claro, y lo hemos platicado antes, ¿no? Que muchas marcas no sabemos si sea cierto o no, si el buen fin existe o si solamente es esta modalidad de poderlo pagar a muchos meses sin intereses y en realidad no hay ningún ahorro. Entonces, lo que hace Walmart es, ok, sí, me subo al tren de los descuentos, pero van a ser descuentos reales. Y justo en, pues, en lo más fuerte que es electrónica, teléfonos celulares, computadoras, cámaras, no sé, refrigeradores, cosas que, pues, son necesarias muchas veces. Y además que te dan la tentación de, tienes un celular que te funciona perfectamente, perfectamente, pero dices, híjole, hay descuento, con permiso mejor lo compro. Exactamente. Pero no, nada más es un gancho. Amigos, no lo hagan. Compren responsablemente, compren cosas que necesiten y sean responsables con su dinero y piénselo, piénselo dos veces antes de comprar si conviene realmente hacerlo o si solamente es esta fiebre de, y la ansia de querer comprar algo porque aparentemente hay descuentos. Sí, además todo el año hay descuentos, o sea, está, también hay que ser. Este fin de semana es como, sí, lo agarro, pero pues realmente siempre hay descuentos. Creo que son los letreros solamente, lo que te llama, te llama a querer comprar, pero a veces, compañeros, no se dejen engañar. Y por último, me causó mucho impacto esta campaña, realmente me interesó demasiado, y es que lanzan una campaña, una marca de cerveza, de cerveza, este, peruana, lanzó una campaña en la cual toma el tema de la homosexualidad de la comunidad LGBT y la compara con una pizza con piña. Sí. Entonces, vamos a ver el video y ahorita regresamos con los comentarios. Gente, gente, tengo algo muy importante que decirles. Me gusta la pizza con piña. ¿Qué? Me gusta la pizza con piña. Oye, pero tú no tienes pinta de alguien que le gusta la pizza con piña. ¿Y cómo debería lucir alguien que le gusta la pizza con piña? No es una etapa fácil, está de moda o estás experimentando y después ya no... Y cuando nos fuimos de campamento, sí, obvio. De hecho, ¿dormiste con alguien que le gusta la pizza con piña? Chicos, ya está. Si todo este tiempo le gustaba la pizza con piña y nada ha cambiado, ¿por qué tiene que cambiar ahora? Bueno, obvio. Juzgar a un amigo por la pizza que le guste es tan absurdo como juzgarlo por su orientación sexual. Este 28 de junio, júntate y celebra el orgullo de ser patas. Pilsen Callao. Por una amistad sin diferencias. Todo. Como podrán notar en el video y algo que estábamos comentando, es un tema muy absurdo. O sea, el comprar una pizza, digo, ¿quién no ha comprado una? Y que a muchas personas, conocemos a muchas personas que no les gusta con piña. Y es un tema de discusión que es como... ¿Cómo juntas lo salado con lo dulce? En este caso, Pau, que es... O sea, es como las tartas de tamal, de dulce. O sea, no. La crítica. O sea, vaya, entonces es lo mismo como decir, no, es que la pizza no va con piña. Y digo, es un tema muy absurdo. Es muy buena la campaña el comparar esta situación con la homosexualidad. Porque justo lo que platicábamos detrás era que, siendo tan absurdo, te hace sentir incómodo verlo. Entonces, aquí es cuando entra el, ¿por qué una persona tendría que sentirse mal por sus preferencias sexuales? Y ¿por qué la gente tendría que juzgarlo de esta manera? Porque justo se ve así. Y además tengas que dar explicaciones. O sea, el decir que es una moda, ¿no? Por ejemplo. Una moda. Es que no te ves con cara de que pueda ser y tú se sentiste con qué cara me veo. Entonces, digo, creo que aquí es importante hacer una autorreflexión y pensar en cómo has juzgado a las personas, tal vez por sus preferencias sexuales, y pues darse cuenta de que es absurdo y que uno se ve absurdo haciendo comentarios de ese tipo, ¿no? Es decir, eres una moda o es que no pareces una persona que... Que tenga esa preferencia y tú, pues perdóname. No, y además está muy padre. Esta cervecera, Pilsen Callao, que es peruana, ha lanzado igual en esta campaña, pues está muy buena, pero también lanzó una campaña en la cual muestra la igualdad entre la mujer y el hombre. Y te saca así un video donde te dice, esta es una cerveza hecha para mujeres, con el mismo sabor, el mismo diseño, la misma cantidad. Sí. Y todos así de, pero pues entonces es lo mismo. Sí, y es lo mismo que te dice el video, bueno, la marca. O sea, pues sí, es la misma cerveza porque tanto los hombres como las mujeres pueden tomarlo. Claro. O sea, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna preferencia. Claro. Entonces, muy bien por todas estas marcas. Les recuerdo que todas estas notas que estamos comentando y que comentamos cada miércoles están en nuestras redes sociales. Estamos como XT Medios en Facebook, en Instagram y Twitter. Y también los invito a que nos visiten en nuestra página web www.xtnegocio.com.mx. Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos con nuestra primera invitada. Grupo Empresarial XT Negocio, consultoría en marketing digital. Somos una empresa mexicana dedicada a desarrollar estrategias creativas e innovadores que impulsen tu negocio. Un equipo multidisciplinario trabajando para ti y hacer crecer tu proyecto. Ponemos a tu servicio marketing 360, producción audiovisual, certificación y capacitación de capital humano y organización de eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita www.xtnegocio.com.mx. Somos tu mejor opción. Contáctanos y hagamos crecer tu negocio. Contáctanos y hagamos crecer tu negocio. Contáctanos y hagamos crecer tu negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntanos más o menos qué es lo que hace, idealízate. Bueno, pues para empezar es como una empresa muy pequeña que me gustaría como ayudar a las pequeñas como empresas, incluso al público en general, a que empezaran a mostrar su personalidad y lo que realmente los identifica. Porque, pues además que todos somos como iguales, así se puede decir, pero cada persona tiene como una esencia, ¿no? Como algo que te hace como muy diferente a las demás personas, ya sea un color, un estilo o lo que sea. Entonces, a mí me gustaría como ayudar a las personas y a las empresas para que puedan resaltar eso que tienen. ¿Qué productos o qué servicios son los que ofrece tu marca justo para resaltar la personalidad y esencia de cada marca? Ah, es, bueno, es este, por ejemplo, es como marca y publicidad también. Sí. Es todo lo de diseño, que si tú tienes a lo mejor una idea pero no sabes cómo plasmarla, pues yo te puedo ayudar, yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Estos colores te quedan. A lo mejor tú eres súper aventurera, pues unos colores, no sé, que resalten tu personalidad y que no te apaguen más que nada. O sea, puedes hacer, por ejemplo, no sé, diseño de logos o tarjetas de presentación o este tipo de cosas puedes hacerlo sin problema. Sí, de hecho es este, pues es lo que hago, diseño de logos, tarjetas de presentación, incluso hasta community manager, no sé, todo lo que es sobre vinil, igual decoración. Ah, ok. Ahorita está de moda mucho el corte de vinil y todo eso, entonces la decoración de interiores, ya no usas pintura, ya usas vinil, nada más lo pegas y el año que viene está de moda otra cosa, lo quitas y vuelves a pegar otra cosa. Exactamente, te especializas en hacer eso. Ajá. Ok, y nada más, ¿eres tú parte de Idealízate o tienes todavía un equipo de trabajo? No, este, bueno, empecé yo sola, quise iniciar como un equipo de trabajo, pero pues me di cuenta que no era lo que me gustaba. O sea, sí me gustaría como a futuro un equipo bien establecido, a lo mejor de ya este, un administrador, algo, pero que sea de otras, de otras carreras, otras ramas. Ajá, pero este, no, ahorita me gusta como más sola, porque así las cosas salen bien, ¿no? Así a tu gusto. Bueno, sí, también trabajar en equipo es un tema muy complicado, no todos nos acomodamos realmente, pero bueno, o sea, si tú te sientes cómoda y te ha servido y te ha funcionado el trabajar tú sola, pues está súper bien. Sí, pero cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Que dije, qué bárbara, yo quiero una de esas para mi arbolito, próximamente. Este, bueno, esta vez hago como por temporadas, saco como algo, pues para, pues para igual, para aprovechar, ¿no? Sí. Entonces esta temporada, pues la navideña, la más bonita de todo el año. Que muchos odian, otros aman, por cierto. Sí, me encanta, pero este, pues traje unas esferas, están hechas, bueno, son de cristal, yo hago todas, desde, pues nada más compro la esfera así como en blanco, bueno, en el transparente, y ya yo le puedo poner como el relleno que son las plumitas, o el glitter, o este, no sé, si tú quieres que le cuelgue ahí tu foto, este, o los nombres. ¿Desde cuándo empezaste a hacer las esferitas? Ah, bueno, de hecho tiene como dos semanas que empecé. Ah, ok, y o sea, es algo nuevo. Ajá, es algo que dije yo, ya. Bueno, pero son esferas personalizadas, ¿no? Ajá. Porque dices que puede ser, lo que a uno se le ocurra, tú, tú lo haces, vaya. Ajá, sí, si no, pues busco la forma y ya lo hago, porque igual, este, por ejemplo, están, puedes poner el nombre de tu mascota, una frase que te guste mucho, si quieres para regalar, este, pues son tus colores, tú lo decides, tú lo haces. O sea, puedes tener cualquier tipo de relleno, literalmente, todo lo que le quepa con un poquito. Todo lo que se te ocurra y quieras. Dulces también puedes meter. Ajá, hay como, no sé si has visto como las gomitas largas de colores. Ajá. Ajá. Bueno, no sé cómo se llaman. Sí. Bueno, esas, pues las haces como, ajá, como rollito y ya si van cabiendo, ya pues. Se las avientas y se van abriendo, ok. Ajá, ok. O sea, si una persona tiene una idea, no sé, una empresa dice, ok, quiero hacer mi árbol de Navidad gigante allí en mi oficina y quiero, no sé, esferas con los nombres de todos mis empleados. Ah, sí, por favor. Claro. Y algo característico de ellos, no sé si a uno le gustan las plumas, otras el glitter, otras, no sé, las pecocitas. O sea, te las mandan a hacer y sin problema puedes sacar cantidades monstruosas. Pues sí, obviamente voy a trabajar muchísimo, pero pues es algo que disfruto porque me gusta estar haciendo como cositas pequeñas. Manualidades. Ajá. ¿Has hecho otras cositas para otras temporadas? Este, sí, por ejemplo, en Día de Muertos, este, hago como las playeras, pero hay un vinil que brilla en la oscuridad. Entonces, ese, pues a lo mejor tú como adulto sacas a tu bebé a pedir dulces, pero no quieres disfrazarte. Pero puedes llevar como algo llamativo. Y pues brilla en la oscuridad, este, pues no sé, en febrero saqué lo que fueron como las cajas de rosas. Ok. Esa la estuve vendiendo en las cajas de rosas, igual me pedían como termos, igual con tu nombre, con una frase, o este, o fotos, con el QR de una canción que te guste y ya la ponen y ya se reproduce. Sí, vi algo así, era, vaya, un compañero justamente incursionó en este campo y es una foto y ponen justamente el código de QR y abajo ponen como, ¿cómo luce la canción cuando la reproduces? Es que se me olvidó el nombre, o sea, la tira abajo y igual nada más la escaneaban y era como, ok, o sea, puedes como regalarle el cuadro a tu novia y decirle, checa la canción que te dedico y ahí está. Sí, así, y cosas así, por ejemplo, ya este, pues sí, cada temporada intento sacar algo con lo que tengo, con lo que hago, con lo que trabajo y pues sí, así. Oh, muy bien, y esto, todo esto que haces en temporadas o tu trabajo, ¿cómo lo ofreces? ¿Cómo, cómo te has promocionado a ti misma? Ah, pues por redes sociales, ok, por redes sociales y pues con mis tarjetas, muchas personas, por ejemplo, este, a los pedidos o algo, pues le meto una o dos tarjetas y de ahí o dejé algunos flyers en algunos de mis clientes, se llevaron unos flyers y pues ahí los repartieron o los agarraban. ¿Has buscado establecerte en algunos bazares o probar así? Este, sí, de hecho, muy de moda. Ajá, bueno, una idea que tengo, porque tengo como varios proyectos todavía, y uno es sacar como este de febrero como botellas de vino, pero personalizadas. Ah, ok. Entonces eso me gustaría meterlo a, tengo clientes que trabajan en bazares. Ok. Y le hago su publicidad, entonces me gustaría como meterme ahí en un, en un espacio de bazar con las botellas. Sería bueno que, que buscaras un espacio en los bazares porque justamente platicamos que es un espacio de oportunidad completamente. Vaya, puedes tener oportunidad de conocer a personas que hacen lo que tú haces o conocer a gente con la que puedas colaborar y entonces vaya a sacarle provecho, vender tus productos, hacer que te conozcan, pero también comenzar a trabajar con otras personas que tengan la misma idea que tú. Exacto. Es, es un espacio muy bueno, al menos yo considero y creo que la gente ahora, justo como mencionaba papá, pues están de moda, entonces... Y les está funcionando muy bien. Ajá, sí. Te ayudaría mucho como a, vaya, hacerte como un poco de publicidad, que te conozcan más y que conozcan los productos, porque tal vez los ven y piensan, ¿y qué es esto? No, ajá, de hecho en, en Facebook, por ejemplo, lo, algún problema que, que me puede dar cuenta es como todo, la gente es muy desconfiada. Sí. Y entonces, o sea, a mí también me ha pasado que, sí, quiero esto, pero ya a la hora que, ya que llega, pues ya no, no llegaron, o ya no lo quisieron. Entonces, como por seguridad, pido como un anticipo. Ok. Y me dicen, pero es que no, es que, no, porque ya me, lo hicieron y no sé qué. Y es como de, a mí también me pasó, pero sin embargo, pues... Sí, es, es una ventaja y una desventaja el poder, eh, ofrecer todos estos productos a través de las redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, porque sí es un, híjole, ¿y qué tal si me falla? ¿Y qué tal si es un gancho y me roban? Ajá, o que no me entreguen lo que me prometieron, en este caso, ¿no? Sí, sí, ha sido una herramienta fundamental para todas estas pequeñas empresas que se han estado lanzando, pero también es un... Pero también la desconfianza de la gente es, es un tema. Ajá. Y a ti, ¿entonces te ha pasado mucho eso? Este, no mucho, pero sí he tenido como, hay como algún, este, desliz con algún cliente que no me entregué, que no, este, no llegó a donde era el punto para la entrega, o no depositan como completo. Ok, ¿las entregas las haces tú personalmente? O sea, ¿tú llegas? Ajá, yo las hago como personal. Ajá. O así, cuando no puedo, pues, mando a alguien que los, que las entrega. Ajá. Oh, no, pues, super bien. Es que esa es la chamba de llevar todo. Ajá. Y tienes que, que buscar el producto, tienes que personalizarlo tú, tú llevarlo, tú cobrar, tú todo, y... Todo. Y está muy pesado, es, es un trabajo muy, muy fuerte, muy pesado, y creo que hay que reconocerlo bastante, porque emprender no, no es muy fácil. Y eso es lo que te iba a preguntar, tú eres una profesionista, tú tienes una carrera. Sí, soy una profesionista. ¿Por qué te lanzaste a, a tú crear tu propio, pues sí, tu propia marca? ¿Por qué no, eh, pertenecer a la vida Godín? Ah, porque es horrible. O sea, sí, entiendo que es horrible, pero, pues, a lo mejor ahí tiene otra razón, no lo sé. Este, pues, primero que nada, por mis horarios. Ok. Porque siempre me gusta estar haciendo algo diferente. Entonces, sí intenté, claro que me gustaría entrar a una empresa para tener experiencia, para ver lo que es el ambiente. O sea, estoy abierta completamente. Pero, por ejemplo, ahorita, pues siento que ya no hay tanta oportunidad. Muchos trabajos te piden mucha experiencia. Y apenas vas saliendo. Y me digas. Y tú, si voy saliendo. Exacto. Entonces, como es un problema que a mí no me gustó en lo personal. Entonces, sí, fue entrevista, sí, estuve trabajando. Pero, pues, como no fue algo que me llenó, que realmente me sentía feliz haciendo eso, pues sabía que no lo iba a hacer bien. Entonces, este, pues dije, bueno, puedo emprender a lo mejor un tiempo. Cuando ya tenga algo seguro, ya puedo juntarme a lo mejor con un grupo de personas para todos trabajar. Y así ya yo reduce el trabajo y ya puedo empezar a buscar un trabajo para ver qué es esa experiencia. Sí, claro. Pues sí, esa es la triste historia de muchas personas que emprenden. Que, bueno, al final es medio triste porque, pues, no te acoplas o no tienes la oportunidad de poder ingresar tan fácilmente a una empresa. No te dan la oportunidad tú como, pues sí, recién egresado, adolescente, ¿no? Digo, además el tema de la paga, el tema de los horarios, el transporte, los trayectos. Y entonces emprender creo que es una opción muy chida y además es tener algo completamente tuyo y que además te permite explorar tu creatividad y, pues, apoyar a otros. Y además hacer algo que es tuyo, mexicano, y, pues, apoyar el consumo local. Ah, está súper bien. ¿Nos puedes recordar o le puedes decir a todas las personas dónde te pueden encontrar para encontrar estas hermosas cosas? Ah, bueno, este, en Facebook estoy como Idealízate. Igual ahí está, bueno, mi Facebook personal es Itzel Tobón. Igual cualquier duda, pregunta, pedido o algo así, pues ahí me pueden encontrar. Igual estoy en Instagram como Itzel Tobón. Twitter igual, Itzel Tobón. Y, este, Instagram también está la página de Idealízate. Ok. Para que me sigan. Para que me sigan y vean todas las maravillas de clase Itzel. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y, pues, ya saben, si quieren unas esferitas personalizadas o, pues, estar pendiente para las siguientes temporadas, pues, ya saben en dónde pueden encontrarlas. Vamos a un corte y ahorita regresamos con nuestro segundo invitado. Un emprendedor necesita planear, ejecutar y comunicar todos los atributos de su proyecto. Por ello es indispensable que cuente con las herramientas para realizarlo. En apoyo a tu emprendimiento, XT Negocio, consultoría en marketing digital, trae a ti el workshop, el sueño a la venta, herramientas para fortalecer tu emprendimiento. Asiste a este aprendizaje de alto nivel, en donde conocerás todo lo necesario para dar el brinco de emprendedor a empresario. Próximamente, octubre 2019. XT Negocio, somos tu mejor opción. Hagamos crecer tu negocio. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.xtnegocio.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 diferente, que ofrezcas algo distinto y que algo muy específico vaya, para que te recuerden y sepan qué eres tú. Sí, y además algo que realmente te identifique y que puedas... Y porque además a quién le gusta oler algo rico también. Sí, o sea, algo mía, por ejemplo, que nosotros, bueno, lo decimos porque hemos obviamente investigado de lo que vendemos nosotros, el 35% de las cosas que recordamos es a través del olfato. Entonces, imagínense, o sea, la cantidad de cosas que podías hacer con el olfato. Entonces, creo que de eso se trata este concepto, ¿no? De... Creo que el marketing olfativo es algo que no es muy sonado todavía porque es un nuevo concepto, pero es muy poderoso, es muy poderoso la cantidad de cosas que puedes hacer a través del olfato. Y creo que estamos inmersos en eso sin darnos cuenta, vaya, o sea, igual y no es algo tan de moda aún, pero casi todas sus marcas, todas las marcas tienen un olor en específico. No, y hasta las personas, o sea, no es, bueno, qué persona no va por la calle y pasa a alguien y dice, ay, huele a mi papá. O huele a mi novio o algo así. Ajá. O sea, hasta el hecho de, oye, es que este aroma me recuerda a la sopa de lentejas que me hacía mi abuelita. Sí. Y parece que no es nada, pero es algo que te está ocasionando mil cosas en el cerebro. O no sé, un olor a Starbucks, por ejemplo. Ah, sí, también en el olor. Por ejemplo, ahí, este, bueno, voy a contar un poco algo personal, pero voy un poco con esto de, del marketing olfativo. Tenemos nosotros un aroma que en particular huele a un dulce que le encantaba a mi abuela. Entonces, ¿sabes? Yo lo, o sea, desde el primer momento que lo sacamos dije, ay, mi abuelita. Ah, sí. Pero justo, o sea, seguramente si yo pasar a una tienda y oler eso, o sea, así la recuerdo y así nunca se me volvía esa tienda. Sí, claro. Entonces, es esto, eso trata de esta experiencia, este, o sea, este marketing a través de otras emociones que hace que recuerdes a las marcas, que hace que le, o sea, que quieras elegir, que quieres estar ahí. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Y a qué marcas han estado? Bien, por ejemplo, de los clientes más fuertes que tenemos ahorita, tenemos las tiendas Iway, que es una tienda 100% mexicana. Aparte, nos encanta trabajar con, con tiendas que sabemos que también son locales y que podemos apoyarnos entre, ¿saben? Entre mexicanos, que está padrísimo. Trabajamos con algunas agencias como Honda, algunas Porsche, Audi, hoteles como el Hilton, Extended Suites. Entonces, ahí vamos a ir agarrando mercado. No es tan, no es tan fácil, por supuesto, pero, pero bueno, creo que mercado hay en este país demasiado y para todos hay, ¿no? Porque tenemos competencia, por supuesto, pero para todos hay y para todos hay para, pues, para mostrar quiénes somos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿de qué están hechas estas esencias? Nosotros, este, nos enfocamos exclusivamente en aceites esenciales. ¿Qué significa eso? Que son 100% naturales. Tenemos muchas certificaciones como IFRA, que es un, un certificado, bueno, certificado que se le dan a las fragancias, que garantizan que nuestros aromas no afectan, o sea, son hipoalergénicos, no afectan a nada a la salud. No, no quiero ahorita dañar ninguna marca de las que conocemos comerciales, pero de pronto hay muchos productos que nos venden y no nos dicen todo lo que puede ser hasta cancerígeno, ¿no? Entonces, ya ven que estamos en una época de cada uno. Sí, ahorita todos los parabenos. Estas cosas importan. Entonces, creo que uno de los valores que tenemos mucho en la empresa es, pues, dar un producto de calidad, si bien puede ser que de pronto nuestro costo puede ser un poquito más elevado a los demás en temas del producto que vendemos, o sea, lo defendemos porque decimos, oye, es un producto de calidad, es un producto que no te va a dañar la salud, que te va a dar una experiencia buenísima y por eso es que te estoy vendiendo esto y te garantizo que va a funcionar, ¿no? ¿Y cuáles son las modalidades que tienen? O sea, puede ser perfume, puede ser... Sí. Porque nos está mostrando, o sea, esto... Sí, por ahí en alguna parte verán los productos. Pues bien, nosotros iniciamos originalmente con las empresas, o sea, darles un servicio a las empresas, a las marcas, a corporativos, hoteles, restaurantes, o sea, todo lo que puedan imaginarse. Ahorita justamente este año 2019, en fin de año, estamos abriendo nuestra nueva línea de retail, que es la que están viendo por ahí. Si bien ya la teníamos, ya la trabajábamos, ahorita la estamos haciendo un poquito más formal. Vamos a empezar a vender a través de Amazon y algunas tiendas locales que vamos a ir prospectando poco a poco. Pero bueno, ahí pueden ver lo que es un room fragrance, que es un aromatizante que puedes echar tú en el aire, en las cortinas, por ejemplo, y bueno, perdura el aroma. Está el micado, que es estos que conocemos con las varitas de madera, puede ser bambú, ratán y todo que también... Esos son para espacios más pequeños. Sí, justo, o sea, es una línea que se maneja más para casas, oficinas, entonces igual tú micado lo puedes poner en el baño y aparte de que está muy mono y adorna, pues está aromatizando... No huele rico, no huele a flatulencia, señoras. Lo mismo con el room fragrance, igual no tienes un difusor en tu casa, pero le echas a la cortina, le echas un poco al sillón, no lo va a maltratar ni nada, pero ese aroma va a suceder. También por ahí ven un frasquito que es el aceite puro y bueno, este aceite se maneja con el difusor que tienes tú al lado. Entonces se pone directamente el aceite esencial, porque es directamente aceite esencial, crea esto que llamamos ionización y entonces tira este mist y es lo que empieza a aromatizar. Se puede programar en horarios, con intensidades diferentes para que trabaje cuando tú quieres y tu aroma está en tu casa o oficina cuando tú quieras. Y por ejemplo, el perfumito este, ¿cuánto tiempo dura el olor? ¿O cada cuánto deberían de ponerlo para que no se vaya? Pues mira, depende mucho de la gente, o sea, la realidad es que si les soy sincero, trabajar con aromas es complicado porque el olfato todos somos muy especiales. O sea, si te gusta un aroma, lo pones hasta en la cama y si no te gusta no lo quieres ver nunca. Entonces, el room fragrance es en base a alcohol, entonces obviamente no es lo mismo que pongas el aceite directo que un room fragrance, pero puede durar a, yo creo que, bueno, de 20 a tal vez una hora según el aroma, porque también los aceites manejan diferentes potencias según los ingredientes que tengan y también dependerá mucho de las corrientes que hay en tu casa, ¿sabes? Entonces... Varios factores que llegan. Pero bueno, es un producto que sí te puede dar una aromatización muy buena para un hogar. Ellos son los responsables de que nuestro piso huela rico. Tal vez. Muchas gracias. Somos vecinos de corporativo. Somos vecinos de corporativo. Apenas me vengo enterando. Y lo que sí es que apó con nuestros baños y nuestro piso. No, hombre. Impecable. Es lo más delicioso de la edición. Los demás, la verdad, no sé, pero al menos el mío. ¡Uf, qué rico! ¡Qué rico! No, pues está súper padre. Además, como mencionábamos, sí, el... Como no es muy conocido aún. Claro. Pero sí es muy importante. O sea, al principio sabemos que no va muy dirigido a hacer empresas o no estamos acostumbrados a verlo en las empresas o en las marcas. Claro. Pero lo tenemos de las personas desde hace... Sí, o sea, es un concepto que existe de toda la vida y simplemente ahorita lo estamos transformando. Es como innovar, ¿no? Claro. Es muy innovador. Modificarlo para la actualidad y ver de qué manera utilizarlo y aprovecharlo. Exacto. Claro, por supuesto. Bueno, les quiero recordar que, bueno, todas estas entrevistas están... Está completamente en vivo a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y también que visiten todo lo que es MUT TV. Están en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos en Spotify también, por si usted no pudo verlo en vivo. Y otra plataforma que es Dailymotion, que es una competencia directa con YouTube, que nos dijeron apenas. Entonces, también ahí andamos. Andamos presentes en todas... Así que no hay excusa de que no puedan ver XT Negocio o toda la parrilla de MUT TV. Entonces, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Daniel, sigue causando estos hermosos olores en el piso, por favor. En el piso y en todo México. Y en todo México, sobre todo, no digo... En todo México para el mundo. Sí, claro. Bueno, está bien. Yo no, bueno. Ya, pero... O sea, por último, por último. ¿Pueden personalizar sus olores con ustedes? Sí, claro. Ah, ok. Nosotros tenemos un laboratorio aquí en México que... Si bien te podemos dar este aroma a limón, que te encanta, te podemos dar el aroma a las combinaciones que tú nos pidas. Ok. Incluso si tú tienes un aroma que te gusta mucho y quieres hasta igualarlo, encontramos la forma de tenerlo. Ok. Entonces, ahora sí, por último, recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en Facebook y en Instagram como Aromatics MX. Ok. Próximamente estaremos también con el mismo nombre Aromatics MX en YouTube y en otras plataformas porque estamos empezando también a innovarnos por otro... Exacto, a digitalizarnos por otro lado. También quieren estar presentes por todas partes. Es la tendencia. Es la tendencia, sí. Hay que subirnos al tren. Hay que subirnos y no te quedas. Sí, pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Salis, por haber estado conmigo. No, a ti, a ti. Un gusto. Te veo el siguiente miércoles. No, gracias. No, no las notas del día, no el clima, las notas del día. Gracias, Frida, gracias a todos los que están ahí atrás, Fer. Híjole, volvimos a invadir las mujeres este gran programa. Esperemos que, ¿no? Bueno, sí te quiero aquí presente, pero pues que nos des el espacio. Que nos lo regales. Gracias a ustedes que nos ven en su casa, en la escuela, en la oficina. Y los esperamos, amenazamos con regresar el siguiente miércoles a X de Negocio. Nos vemos hasta la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!